¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video más en este su canal. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este canal. Amigos, primero que nada quiero presentarme para las personas que están llegando al canal porque me estoy dando cuenta que estamos creciendo de nuevo. YouTube está recomendando mucho nuestros videos. Gracias a ustedes que les están dando like, que nos aportan con comentarios y gracias por suscribirse. Entonces, yo soy Mike. Yo tengo un negocio de auto y killing a domicilio por más de 7 años y empecé en este canal hace 2 años. Espero que tu estancia aquí sea placentera y aprendas muchísimo de los negocios que tenemos aquí para hablar. Y bueno, pues ya. Después de esta introducción, ¿de qué se trata este video? Muchas personas me han llegado preguntando Oye Mike, ¿cómo haces para tener el éxito? Haz lo que tienes, los números que logras. ¿Cómo le haces para lograr atraer más clientes? Quieren básicamente crecer su negocio. Tengo que ser 100% honesto con ustedes, amigos. Como siempre lo soy. Es verdad lo que dicen. El éxito no se alcanza de la noche a la mañana. Eso es 100% verdad. Aquí hay que trabajar muchísimo. Pero ahorita les voy a dar en este video unos hacks, unos truquitos ahí que pueden utilizar con los clientes que ya tienes ahorita. Los clientes que ya, los poquitos clientes que estás empezando o si ya llevas como un año en el negocio y te sientes como que estás estancado y tienes los mismos clientes, todavía puedes ganar más. Algo que yo aprendí aquí en este negocio fue después de 2 o 3 años. Yo me sentía estancado como muchos de ustedes que recibo mensajes. Me sentía que ganaba lo mismo la semana. Que cuando me iba bien, 2 semanas muy buenas. 2 semanas venían muy malas. Ustedes han sentido eso. A mí me pasó. Y luego si no, me iba muy bien como 3 semanas. Y luego se me descomponía una camioneta. Me pasaban cosas malas como a todos ustedes, yo creo. ¿Y qué era lo que yo sentía? Que siempre tenía el dinero suficiente para seguir en el negocio el día con día pero no crecía. Como que estás en una rueda como un ratoncito atascado ahí dando vueltas sin llegar a ninguna dirección. Así sentía. Y yo sé que por eso muchas personas me escriben preguntándome como el secreto, preguntándome la receta. Y aquí les voy a traer una receta que les va a ayudar muchísimo y que yo sé que les va a encantar. Pero quiero algo a cambio de ustedes. Quiero que le den un like en este momento a este video y después de eso voy a venir con la receta. Bueno, esta receta o este secreto o este truco o esta técnica yo le llamo upselling. Esta técnica la aprendí de una compañía donde yo trabajé anteriormente antes de iniciar mi negocio. Yo siempre les comento que yo ya sabía hacer lo que hago hoy en día en mi negocio de otras compañías que trabajé. Y en una de todas porque yo veía, ¿no? Veía que en todas las compañías tenían diferentes objetivos, diferentes metas. Veía cuánto cobraban. Y yo me daba cuenta que a pesar que estábamos en el mismo nicho de limpieza de alfombras algunos cobraban muy diferente. La última compañía en la que estuve cobraba lo triple o cuatro veces más de lo que cobraba alguna otra empresa de las que yo trabajé. Y entonces me di cuenta por qué, cuál era el secreto. Lo estuve buscando y obviamente ahí teníamos todos los días como una junta y nos enseñaban a qué. Nos enseñaban a vender. Lo más importante de todos los negocios es la venta. Así que si no te gusta vender, amigo, ¿qué hacemos? Yo creo que dale de una vez salte de este video. Porque aquí la clave es vender. Entonces, ¿cómo vendemos? May, pero ¿cómo vendes? Si yo ya estoy vendiendo mi carwash a 35 dólares, nadie me va a pagar o 40 o 50 lo que cobres. Porque es lo que siempre recibo. Es que yo no puedo cobrar más porque los demás cobran algo. Cobran esto. Entonces, no, no necesariamente necesitas subir tus... Que sí me gustaría que subas después tus precios, que eso lo hablaremos en otros videos. Pero no necesariamente tienes que subir tus precios de inicio. Tú vas a llegar con un cliente y vas a utilizar la técnica de upselling. Que el upselling es básicamente vender servicios adicionales o subir la cuenta de algo que tú llegaste a hacer y que puede ser que sea más trabajo de lo que tú pensaste. Ejemplo, a veces muchas personas, incluyendo a mí, llegamos a un servicio y como a limpiar un auto básico y te dicen, ah, quiero el servicio más barato que tienes. Ahorita nosotros cobramos aquí 50 dólares. No sé, pueden cobrar 40, 35, lo que sea. Aspirar y lavar por fuera, que es lo más básico. Llegamos y que descubrimos que el carro tiene mucho pelo de perro y a veces me pasaba a mí eso antes. Y por eso te quiero decir a ti, quiero que me escuches y que pongas muchísima atención en este video porque quiero que ya nos regales tu tiempo. Entonces yo antes no cobraba porque me daba pena. Estaba construyendo mis primeros clientes y me daba pena. Y digo, guau, este cliente se va a molestar si digo que es más trabajo. Pero realmente era más trabajo. Ustedes lo saben. Si íbamos nosotros a limpiar un carro básico y tenía demasiado pelo de perro, yo me quedaba callado y trabajábamos media hora extra, 20 minutos, 15 minutos, que al final del día, esos 15, 15, 20, 20, terminas haciendo menos servicios, menos dinero, por lo tanto. Entonces lo que hay que hacer es subir el precio de nuestro servicio. Ahí tienes que decirle tú antes de empezar. Y por eso es muy importante la inspección en cada servicio. Siempre llegar, inspeccionar el auto. Ese es el paso número uno. Y si detectas que hay algo que no está contemplado en tu servicio, puedes ofrecerle dos. Decirle que le vas a cobrar extra porque está demasiado sucio. Entonces tú quieras que no y estás vendiéndole tu servicio adicional como una limpieza más profunda. Y el cliente por lo regular va a entender. Dile 15, 20, 30 dólares o 40. Según lo que tú consideres que te vas a tardar más. Por ejemplo, si yo siento que tardo 15, 20 minutos más, le puedo cobrar 20, 25 dólares. Si siento que voy a tardar media hora a una hora, puedo cobrarle hasta el doble del servicio o un 70% más de lo que ya había cobrado en el servicio. Entonces de esa forma, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo básico. Si tú llegas también y tienes cuatro servicios en el día, en un día tienes cuatro servicios, pero en tus mismos servicios estás cobrando 50, 50, 50, y en vez de eso le subes porque ya sea que tiene como extra suciedad o de repente también otra cosa que nosotros hacemos es entramos, inspeccionamos y si detectamos que hay dos o tres manchitas en el techo, una mancha en el sillón, le digo al cliente, oye, ¿no te gustaría que te lavemos los sillones? O te desmanchemos estas áreas, miras el techo, mira tu sillón por 30 dólares extra, o 20, o 40, o 50, lo que tú consideres que sea como pertinente. Y por lo regular te dicen, ¿cuánto me cobras? 30 más, esa es la técnica que uso. Nunca le digo, o van a ser 80 o van a ser 100 porque ya estoy sumando todo lo que voy a cobrar. Siempre digo 30 más, 25 más, 40 más, nada. O sea, digo la cifra que voy a aumentar y por lo regular te dicen, sí, está bien, desmánchalo. ¿Y saben qué hago yo? Por lo regular, si hago con la máquina, solo hago las partes que tienen ciertas manchas porque a veces no ocupas hacerle a todo el sillón, el proceso, nada más ocupas desmanchar ciertas áreas puntuales y si es el techo, pues con un trapito húmedo, desengrasante, de mal doctor como siempre y le quitamos la mancha. Y de esa forma en 10 o 15 minutos subí 40 dólares. Que si tú te pones a pensar, tú ibas a hacer un servicio de 50 dólares o de 40 por más o menos una hora de tu tiempo, que es lo que se va a tardar una persona en un servicio básico. Puedes tardarte un poquito más, un poquito menos. Entonces, si tú cobras 50 dólares más o 40 dólares más y estás sacando el doble, por 15 minutos estás cobrando muchísimo más caro tu tiempo que el servicio original. Entonces, siempre hacemos esto y también una de las cosas que yo les digo a las personas es nunca obliguen a sus clientes a comprarles. ¿Cómo es que vendo yo o cómo vendo mis servicios adicionales? Pues lo hago igual que ahorita, platicando así como estoy platicando con ustedes y les estoy dando mi expertise, mis consejos. Yo le digo a los clientes, mira, yo te aconsejo que tenemos que lavar esto para desmancharlo, ponerle este producto especial como lo de la piel que les he platicado para proteger tu piel de los asientos porque está nuevo el auto, es un carro de alta gama, yo le pondría una cera a la pintura. Por ejemplo, aquí en Las Vegas, gracias a este calor, yo ese desbeneficio lo uso como beneficio de, mira, este sol de aquí de Las Vegas quema la pintura de los autos. ¿Te gustaría agregarle una cera a este servicio? Cuando enceramos tu vehículo, mira, estamos aquí 40 más, normalmente cogemos 60 más. Y dicen, sí, dale, dale. Entonces le estamos agregando, pero a la vez estamos ayudándole, le estamos dando un consejo al cliente que le va a funcionar, le va a proteger su vehículo. Yo siempre lo vendo como una protección adicional a un vehículo. Nunca trato de que sea 100% estético porque a veces las personas, si tú le dices, ¿sabes qué? Hablando de la cera, te vendo un encerado porque va a brillar tu auto, la mayoría de las personas te van a decir, pues, pues que de por sí ya brilla, ¿no? En cambio, si tú le dices, mira, te vendo un encerado a tu auto porque te protege del sol para que no se te queme la pintura y si no, en unos 2 o 3 años tu pintura se va a empezar a quemar, vas a tener que ir al body shop y ahí para pintártelo te van a cobrar 3 mil, 4 mil dólares, 5 mil, depende de la marca del vehículo. Entonces mejor prevenir eso y desde ahorita, una vez cada 3 meses a 6 meses, ponerle una capa de cera. Y de esa forma, como tú le estás dando un consejo para ayudarle, para proteger su vehículo, van a tener más confianza en ti, vas a ganar la confianza de él, se va a quedar como tu cliente, te lo garantizo y aparte ya lo tienes como agendado cada 3 meses este servicio y después le puedes estar vendiendo en otro carro. A veces los mismos clientes te preguntan, oye, ¿qué me recomiendas? Porque les estás dando un consejo, una recomendación para su beneficio. Entonces así es como yo uso la técnica de upselling que es muy legítima porque al final no es robarle el dinero al cliente, sino tú le estás vendiendo más servicios de lo que tú le puedes ayudar. A veces, por ejemplo, te vuelvo a repetir el ejemplo de hace ratito, de muchas veces me hablan para un servicio básico y dicen, no, pues no saben que nosotros podemos quitar las manchas en la alfombra, en los sillones y si yo no le digo, pues menos va a saber. Entonces me toca a mí decirle al cliente, mira, nosotros, si no quieres hoy para la otra que podemos ayudar con esta mancha, esta mancha, ay, ¿cuánto me cobras? Siempre me dicen eso. Cuando yo les digo, oh, mira, estas manchas de aquí, yo si quieres te puedo ayudar para otra ocasión, pues nosotros también desmanchamos o hacemos shampoo. Oh, ¿cuánto me cobras adicional? Pues ya depende ahí del trabajo, ¿no? Yo a veces digo, no, pues tanto. Siempre les hago un descuento de lo que yo cobraría fuera 10 dólares abajo para que de esa forma yo ya estoy ahí, o sea, yo ya no pierdo como el tiempo de manejar ahí, la gasolina y aparte también como para darle un deal a él y por lo regular te dicen que sí, o sea, casi un 90% te van a decir, no, hazlo ahorita. Y de repente una que otra persona te va a decir que no en el momento, pero créeme, en la siguiente o dos o tres ocasiones después te van a decir, oye, ¿te acuerdas lo que me ofreciste la otra vez? Lo puedes hacer. Entonces ya llegas como un cliente que a lo mejor tú piensas, ah, siempre es básico, pero ya le clavaste una semillita ahí y ya la sembraste de que, mira, podemos hacerte esto mejor para la siguiente y lo que él va a pasar es que cuando tenga el dinero o cuando se sienta más listo o que investigue, porque a muchos clientes les gusta investigar antes de comprar el servicio, te va a comprar ese servicio a ti porque va a decir que tenía razón y que se ve mejor. Y una vez que el cliente se da cuenta que tú tenías razón, que le protegiste al vehículo, que brilla espectacular, que no se ensucia tan rápido porque le estás poniendo productos de buena calidad, que huele riquísimo, o sea, que se ve la diferencia de un servicio básico a algo más plus y ellos se dan cuenta que están obteniendo un resultado, créeme que ese cliente te lo ganaste de por vida. Y es así como he obtenido más clientes y esos clientes al sentir que confían en mí, bueno, no sienten, al confiar en mí que ven que yo les estoy ofreciendo buenos consejos, pues ellos me traen más clientes porque es como todo. Yo también aquí cuando contrato un mecánico, por ejemplo, si no tengo un mecánico y alguien me lo recomienda porque es muy bueno y que aparte es confiable, es honesto, es honrado, no me va a engañar ni nada, pues no me importa que a lo mejor me cobre 20 o 30 dólares más que alguno otro que yo ni sé si me va a robar y eso es muy importante, entonces siempre ganamos la confianza con estas técnicas de venderles, ganamos más dinero nosotros que es por la razón que estamos haciendo este video, ganamos, duplicamos ventas, también ganamos confianza y entonces eso quiere decir que nos va a traer más clientes porque esos se van a quedar fieles a ti hasta el final, te van a recomendar con sus amigos, familiares y de esa forma estamos ganando más servicios, más trabajo, estamos ganando también más dinero porque estamos sabiendo vender nuestros vertices, nuestro conocimiento a nuestros clientes y si todavía estás pensando pero Mike no hablaste de números, solo me diste consejos, mira vamos a ver un ejemplo, si yo siempre le digo a los muchachos que trabajan conmigo en la otra venta, digo mira si ustedes van por un servicio promediado de 100 dólares por 4 paradas en el día son 400 dólares pero si tú a cada servicio le vendes un servicio de desmanchar los asientos lavar el motor a mí me gusta a veces también abrir el motor y mira está bien sucio no estamos aquí no quieres lavarlo entonces los clientes dicen cuánto siempre te preguntan cuánto pues te va a cobrar 20, 25 los faros también los faros es algo que normalmente en un servicio básico ustedes saben que no va incluido y yo los observo y digo mira están quemados estos faros no te gustaría que los restauremos ganas tú otro servicio adicional estás ahí ya no tienes que hacer mucho él gana como un descuento entonces por lo regular hacemos un descuentito ahí y si tú sumas en esas 4 paradas 30, 30, 30, 30 son 4 por 3 12 120 dólares adicionales que si no tendrías que hacer una quinta parada para ganar otro 100 en estas 4 ya sacaste 120 adicionales y si lo sacas por día a la semana en 7 días ponle que trabajes 5 días de la semana son 500 son 600 dólares al mes son 2400 dólares más con los mismos clientes que puedes tener si sacas menos de eso no importa pero el chiste siempre sumar vender siempre crecer tu cuenta yo así es como he llegado a números que a veces no todos los personas que yo sé que hacen carwash o así lo hacen ¿por qué? porque nosotros vendemos o sea siempre yo les he dicho a todos los muchachos que dan conmigo nosotros antes que ser detailers somos vendedores y no nada más vendedores también somos servidores y entonces ayudamos a las personas aconsejamos a las personas les damos nuestro expertise si vemos que hay algo que nosotros podemos solucionar es encontrar el problema y después darles la solución déjenme contarles una anécdota bien rápido esta anécdota está padre y esto es sobre lo que estamos hablando hoy en día hace poco estaba aquí yo mi casa acaba de llegar quizá tenía poquito estaba yo como que iba apenas a comer estaba yo ahí un poco ya saben todo hambriento Mike venía del sol venía de otros ustedes saben como es el trabajo bien fuerte entonces de repente me suena el timbre yo salgo medio molesto porque de verdad dije quien está hablando ahorita quien será bueno voy a checar abro la puerta y era un muchacho primera cosa que yo vi uniformado entonces ya no vi que era cualquier persona lo vi uniformado dije es una empresa que me van a decir cambió mi semblante de estar enojado a como que va a pasar bueno que me van a decir entonces ya me dice ah hola que tal somos una compañía de exterminio nosotros fumigamos casas estuvimos haciendo aquí varias casas de tu vecindario que es lo que normalmente te dicen te gustaría que hagamos un plan mira tienes este justo cuando yo le iba a decir que no me dice mira tienes un panal ahí arriba te gustaría que nosotros nos encargamos de eso y aparte tengamos un plan y volteo a ver y se los prometo veo un panal con unas 4 o 5 ovejas bien fuertes y lo primero que pensé dije imagínate yo estoy todo el tiempo trabajando Mike anda de aquí para allá grabando videos haciendo muchas cosas y dije si un día me descuido me habla mi esposa y me va a decir que a un niño le picó la abeja que si al hospital que si puede pasar algo más grave o que del dolor puede correr hacia la calle lo puede atropear no se pueden pasar mil cosas malísimas y me vino todo hasta la mente cuando él estaba diciendo pues podemos prevenir esto y esto y esto que me captó mi atención y quería yo saber más cuánto cobran y luego me hizo una estrategia de que cuando le pregunté los números me dijo que me iba a cobrar 289 pero que por ser hoy que ya están en el vecindario me iban a bajar a 89 obviamente cuando dijo eso yo me puse a pensar es lo mismo que yo le hago a mis clientes estoy aquí te hago este descuento pero lo primero que hizo fue buscar un problema y me ofreció la solución y eso es exactamente lo que hacemos en todos los servicios de esto se trata muchachos encontrar problemas y ofrecerle a nuestros clientes la solución si ustedes llegan a entender esto de verdad y lo llegan a aplicar al día con día van a lograr rápido crecer todas sus fuentes de ingresos porque van a entender que están ayudando a las personas y estamos ofreciéndoles soluciones a sus problemas por eso nos pagan yo escuché una frase que dice las personas te pagan o los clientes te pagan para cumplir sus sueños no para cumplir los tuyos entonces tenemos que entender que nosotros estamos en un área de servicios en un nicho de limpieza en un nicho de servicios pues siempre buscar el problema y brindarle la solución pues bueno lo que pasó con esta persona es que yo terminé diciéndole si hazlo porque me puso muy pensativo ese panal y al final me metió una suscripción que cada 3 meses van a venir fumigar toda la casa me mencionó otros problemas que no tenía yo como no recuerdo termitas y otras cosas más alrededor de la casa y que me van a cobrar solamente 89 cada 3 meses o algo así pero realmente llegan y lo hacen en 10 minutos o sea dije esto es un negociazo me gustó hasta para implementarlo yo también crecer algo así entonces quería yo comentarles esta anécdota y eso es para que se den cuenta lo importante que son las ventas que es saber hablar con el cliente que fue lo que aprendí de esta venta que me hicieron a mi primero el muchacho uniformado me dio como de que ok es una empresa son profesionales y es lo mismo que nosotros cuando nosotros estamos uniformados bien vestidos bien presentables los clientes van a creer más en tu palabra porque dicen este no es cualquier tipo que anda ahí en las esquinas lavando carros con cubetas dicen eres una persona profesional traes una camioneta con todo el equipo eres un profesional estás ahí para ayudar entonces eso fue lo primero vi que era una persona con su uniforme una empresa dije pues está bien me encontró un problema me ofreció la solución muy bien fue muy cortés muy amable me explicó muy bien le pregunté dos o tres cosas perfecto y la tercera que yo creí que me hizo un descuento obviamente sabía que era una técnica de venta pero te ofrecen un precio muy padre y primero lo que hicieron es irse con el precio alto y después bajarlo que eso es muy importante que es algo que yo también uso a veces yo les digo a los clientes cuando llego llego por un servicio básico y le digo mira sabes que a tu auto le hace falta un full y te ay cuánto me sale eso porque lo que ellos quieran se ponen a defensiva no quiero comprarlo y entonces tú tienes que decir mira normalmente yo cobro 180 pero si ya estoy aquí te voy a hacer un descuento te voy a cobrar 140 o 150 o depende de lo que tú veas que vas a hacer porque también tengo full details que incluyen techo incluyen cinturones el motor y si necesita todo eso porque tengo que cobrar más pero si yo veo que solamente son sillones y una alfombra que hay que lavar y que está relativamente fácil entonces pues para qué cobrarles 250 300 150 160 o hasta 180 pero siempre le doy le doy un número alto y luego lo bajo al precio que realmente quiero yo y eso me ha funcionado y créanme que de verdad que si no aplicara todo esto que les estoy diciendo es lo número uno con lo que yo he crecido en mis negocios todos los negocios siempre hago lo mismo y siempre me ha funcionado así que espero que te haya gustado este video si llegaste hasta aquí pues muchísimas gracias y muchísimas gracias por el apoyo de nuevo ya somos 7000 muchas gracias 7000 aplausos lo logramos amigos lo logramos ya vamos para los 10 mil así que sigue apoyándome por favor dale un like coméntame ponme ahí eh Mike muchas gracias eh Mike muy padre el consejo Mike no me gustó lo que sea coméntame pero sin faltar el respeto porque yo aquí estamos pura gente positiva hay gente emprendedora hay gente que le quiere echar ganas y salir adelante y tenemos que cumplir nuestros sueños todos espero que tú también los cumplas y recuerden que no hay nada imposible así que vamos a echarle ganas y nos vemos en la que sigue cup in my car driving so far play your guitar you'd show me your heart let down our guards think with our hearts stare at the stars we were never apart drinking too young damn that's right